La Comisión Permanente de los Derechos Humanos sostuvo un encuentro con las víctimas y familiares de la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua para fortalecer las medidas de seguridad que deben de tomar ante el asedio y las persecuciones. Este taller viene a fortalecer nuestra seguridad, nuestra seguridad interna, por decirlo así, porque seguridad pública aquí no tenemos. Realmente estas capacitaciones sirven para hacer estrategias de seguridad entre nosotros, hacer una red que siempre estemos comunicados para así mantenernos informados a dónde estamos, a dónde vamos o estar comunicados, la verdad, dónde estamos o si estamos siendo perseguidos. La verdad es que no nos sentimos tranquilos porque no tenemos libertad de circular en la calle, no tenemos libertad de ir a X lugar, a sentarnos, a comer o qué sé yo. No hay libertad de nada, la realidad es esa, que no hay libertad de nada y estamos siempre pendientes de que nos pueda ocurrir algo. El área de psicología de la CPDH reporta que brindan acompañamiento a las víctimas y que muchas de ellas presentan problemas de ansiedad y trastorno por estrés postraumático. Además de atenderlos y brindarles seguimiento psicológico, estamos brindando capacitaciones a los excarcelados y familiares de los excarcelados. Las capacitaciones para fortalecer a las víctimas de la crisis sociopolítica, ya que sabemos que muchos de ellos han pasado por eventos traumáticos o estresantes y dentro de las capacitaciones que estamos dando es acerca de asertividad, superación personal, entre otros temas muy importantes. Cómo proyectarse metas en la vida, verdad, además de eso experiencias narrativas que ellos nos van a comentar de cómo han superado cada situación. Dentro de eso también vamos a capacitar los síntomas que más frecuentes están presentando, verdad, o ya sea trastornos. Tenemos trastornos de sueño, estrés postraumático, ansiedad, depresión, que lo padecen la mayoría de ellos que han vivido, que han vivenciado situaciones estresantes en su momento. Recordemos que todos los afectados es tanto el núcleo familiar, que esto incluye mamá, esposa, hijo. Noticias 12, Armando Amaya. Noticias 14, Caption孔 Amaya. Noticias 14, Terminas 15, 2Nv. Noticias 16, 3Nv. Noticias 18, 6Nv.